¿Conoces las ventajas que la transformación digital tiene para tu negocio? La digitalización de tu negocio te permitirá ser más productivo y competitivo en el nuevo entorno digital. Conocer mejor a tus clientes, vender más y con mayor margen, gestionar el talento de tu equipo o automatizar tus procesos son algunas de las muchas ventajas que puedes obtener. La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio ha diseñado un modelo de madurez digital que te ayudará a avanzar en el camino hacia la digitalización de tu negocio. Este modelo establece seis ejes que abarcan todas las áreas de una empresa que se ven impactadas por el proceso de transformación digital. ¿Quieres conocer qué ventajas aportan? Para que la digitalización sea un hecho en tu negocio, es importante ser consciente de las oportunidades y ventajas que aporta. Incorpora objetivos concretos en la estrategia y cultura de tu empresa para garantizar su adaptación a los nuevos entornos digitales. Utiliza canales digitales para dar mayor visibilidad a tu negocio, conocer mejor a tus clientes y dar respuesta a sus necesidades. Un equipo digital que lidere la digitalización y un personal con competencias digitales te permitirá anticiparte a los cambios y ser más competitivo. Adapta tu modelo de negocio y tu catálogo de productos y servicios a la realidad digital, aprovechando los nuevos canales de venta, así como el uso del comercio electrónico. Los nuevos dispositivos y herramientas digitales te permiten trabajar mejor y de forma más segura, potenciando las posibilidades de tu negocio. Mejora tus procesos para que sean más eficientes y automatizados. Obtener datos del proceso, convertirlos en conocimiento y de ahí pasar a una mejor toma de decisiones son la clave para mejorar a través de la digitalización. Depende de ti comenzar a andar el camino de la transformación digital. ¿Estás preparado para competir? Depende de ti. Depende de ti.